Bueno, muchísimas gracias a todos por los ponentes, porque me han precedido, eso ha sido magnífico, yo creo que sacamos muchas ideas. Me gustaría ser breve, porque nos hemos pasado de tiempo, es verdad que hemos empezado tarde, pero me voy a intentar ajustar, dar los datos principales, decir que lo que voy a decir es un tema que hablé en Naciones Unidas en marzo, entonces si ustedes tienen la ponencia completa y el informe completo, luego hay unos papeles atrás, ponen su nombre, dirección de email, igual que si necesitan alguna de las ponencias y nosotros se la enviamos, ¿de acuerdo? Igual que hay información de lo que es la fundación. Bueno, antes me presentaba, soy Conrado Jiménez, soy biólogo molecular, trabajé en el mundo de la investigación durante un tiempo, luego pasé al mundo de la banca, el negocio, mercado de capitales, trabajé en alta banca y luego pues la verdad es que Dios permitió que todo aquello lo dejara y me dedicara a este gran follón que es la maternidad, con el cual en el fondo soy un torpe hombre que está aprendiendo mucho de la mujer, de la maternidad, de la familia y como hablamos siempre de cifras y de números, a mí me gustaría empezar con Melanie. Melanie es la madre joven, más jovencita que tenemos, que tiene 11 años, ¿de acuerdo? 11 años. Nosotros, Fundación Madrina trabaja con, es un proyecto que trabaja, es un proyecto integral que trabaja con un programa, un programa madre de acompañamiento durante 18 meses, aunque se puede prolongar a lo largo de toda la vida de la madre y de la joven, es un proyecto de amor, donde básicamente lo que se hace es apoyar la maternidad, la infancia y la maternidad. Me gusta hablar más que de pro vida y es uno de los temas que me gustaría tratar aquí, es que nos declaramos más pro infancia, pro maternidad porque la mayor parte de la gente no entiende el concepto cultura de la vida, desgraciadamente. Entonces, es importante implantar el concepto pro infancia, pro maternidad, desde el primer momento de la concepción, si es niño, desde el primer momento de la concepción, garantizando todos los derechos fundamentales. Simplemente voy a dejar esta transparencia y voy a hablarles un poco de lo que consiste. Son todo madres, madres nuestras, adolescentes o jóvenes. La verdad es que para ver cuál es el problema, y voy a plantear, simplemente voy a leer esto, es dos párrafos, plantearles en qué consiste el problema que vengo yo aquí a expresarles. Una joven es amenazada con no entrar en clase por culpa de su maternidad, un adolescente, y a otra le echan de casa por ello. Una joven sufre una paliza mortal sobre su barriga, en la pareja, salta sobre la barriga de la mujer, saltando sobre ella, y otra es dejada desnuda en el atrio de su casa, es humillada por estar embarazada. Una joven sufre reducción de sueldo por el hecho de estar embarazada, y otra es relegada al sótano de su empresa porque dicen que su embarazo da mal imagen para la empresa, por lo tanto, de directora de marketing pasa al sótano. Una joven es agredida psicológicamente porque, por culpa de que está luchando para mantener su puesto de trabajo a pesar de su embarazo, su pareja no la entiende, y entonces sufre divorcio. En todos ellos, al final, esta mujer cuando consigue ese empleo y cuando consigue mantenerse puesto de trabajo y consigue tener al hijo, dice que mi hijo ha sido el triunfo tributo de mi libertad. Bueno, para analizar en qué consiste el problema de la maternidad en crisis, no hablamos de aborto, sino maternidad, maternidad en dificultad que puede trasladarse a maternidad en crisis, donde la mujer tiene cantidad de miedos en la cabeza, miedos en la cabeza sobre su futuro, sobre el entorno. La maternidad, hay que entenderlo, hay muchas mujeres que estéis aquí, es algo maravilloso que el hombre no puede entender, a veces puede penetrar, es un misterio maravilloso, es algo parecido a la creación, es más bonito que el crecimiento de una estrella, es algo maravilloso y por tanto, además, se desarrolla un vínculo madre-hijo y ese vínculo genera una construcción nueva de toda la arquitectura neuronal y cerebral en la mujer, que genera incluso más capacidad intelectiva, más capacidad incluso de salud, es decir, una serie de talentos y cualidades, como el sentido práctico de las cosas, etc., que desgraciadamente está muy perseguido, por lo tanto, es muy sensible, muy sensible al entorno, a lo que dice el entorno, a lo que dice su pareja, si es apoyado o no. Entonces, esa situación de maternidad en dificultad se transforma en maternidad en crisis y aborto por culpa de esta situación, no de la mujer. Entonces, nosotros tenemos que trabajar para discernir, para ayudarla a ella que sepa valorar cuáles son los miedos que tiene y que mire profundamente dentro de su corazón y vea esa luz, porque la luz de la maternidad es algo maravilloso, algo que crece, algo que va a generar que si no es apoyada se hunde, pero si es apoyada vence el mundo. Entonces, he de decir que la maternidad tiene un problema y por tanto la familia tiene un problema y hay que reducirlo como a tres etapas. Menores de 20 años, nosotros trabajamos con adolescentes, jóvenes menores de 20 años es fruto, y ahí el vínculo con el Congreso, fruto de que no hay familia, la familia se está desestructurando. Hay adolescentes con 14 y 15 años que quieren ser madres a toda costa. Quieren porque quieren amar y ser amadas. Quieren tener un hijo, eso no lo entiende la familia. A veces hay violencia. En esta sociedad es el momento donde mayor violencia intrafamiliar hay, de padres contra hijos y de hijos contra padres. Eugenesia e eutanasia. En Europa, igual que en África, en otras partes, se están haciendo en violencia. Y la educación del niño empieza desde el seno materno. Y esos niños crecen en violencia. Por eso no va a haber poder paz si no se acoge esa maternidad. ¿De acuerdo? Menores de 20 años es porque no hay familia. Por lo tanto, la solución está en dar familia, ser esa familia. Fundación Madrina, luego os comentaré qué es lo que hacemos. Tenemos madrinas, gotmothers, madres con experiencia que acompaña en este proceso, aparte de una serie de profesionales. Es una institución sociosanitaria que acompaña. Tenemos abuelos madrinos, abuelos son fundamentales en ese desarrollo, en esa transmisión de esa maternidad, de esa acogida. Menores de 20 años, además, estamos detectando varios casos donde hay jóvenes que están en situaciones que se llaman jóvenes transeúntes, donde los padres, debido a que no dedican tiempo a los adolescentes. Y la adolescencia es la explosión de todos los problemas que surgen desde la infancia. Tenemos cantidad de... Ahora tenemos una rusa que adoptada, que ha tenido un hijo y la han echado su familia, que son de alto poder adquisitivo, la han echado de casa. Tenemos también una adolescente que, por orden judicial, han dicho que tiene que estar en nuestro piso, quiere dar al niño una adopción. Su familia la está agrediendo para que aborte. Desgraciadamente, hay niños que no tienen, por culpa del trabajo, no tienen el apoyo de los padres. Desgraciadamente, esta sociedad ha generado dos problemas. Punto número uno, en los últimos 20 años ha habido dos procesos de feminización. La feminización del trabajo, es decir, se ha crecido muchísimo económicamente y es la razón principal. Se ha crecido mucho en los últimos 20 años. España es uno de los países, junto con Inglaterra y algunos países que más ha crecido, por la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Eso ha hecho posponer la maternidad en el mundo occidental 3, 4, hasta 10 años. Y cuando han querido ser madres, cuando han querido ser madres, hemos tenido un caso de una madre con alto poder adquisitivo, psicóloga, que ha dicho, bueno, pues voy a desarrollar mi carrera profesional como psicóloga y ahora que ya la ha desarrollado, quiero ser madre, no ha podido, adoptó. Desgraciadamente, cuando tuvo, adoptó y su hija de 14 años ha tenido un hijo, dijo, mi hija me da asco. O sea, desgraciadamente, la mujer, es curioso porque ha retrasado la edad de la maternidad, por eso se ha reducido tanto en los países donde los métodos de planificación se han utilizado, como México. México eran los países donde la tasa de maternidad era 2, pero, curiosamente, se ha mantenido esa tasa en todos los estados menos en México de EFE, donde han aplicado las medidas de aborto. Y se ha reducido hasta el 1 y pico, 1,3 en un año. Es curioso porque el problema es ese. El problema es que la mujer se incorporaba al mundo del trabajo, las leyes laborales están hechas para personas sin cargas dependientes, personas sin hijos, desgraciadamente. Por lo tanto, hay que hacer ahí una tarea de trabajar para que la conciliación, el trabajo, las leyes, permitan la protección de la mujer, que es madre. Y eso ha generado que la tasa de maternidad, la mujer haya supeditado o tenga que decidir entre ser madre y trabajar. Por lo tanto, en este momento, la madre no puede ser madre, los niños están solos, hay niños, y aquí estoy viendo, hay niños que lo que hacen es vivir en la calle prácticamente, vivir en casa de la madre, de la tía, de la sobrina y demás. Y al final, la drogodependencia, el embarazo, incluso la homosexualidad, son tres factores de la problema que hay en la adolescencia, en nuestra juventud, enfermedades, porque no hay familia, no hay unos padres que hagan funciones de padre. O si lo hay, falta la figura paterna o es demasiado estricta, o falta la figura paterna o es demasiado posesiva, como hemos estado viendo esta mañana, desgraciadamente. Ese es el primer perfil. El segundo, entre 20 y 30 años, es la mujer, desgraciadamente, que tiene una ausencia de responsabilidad paterna. El padre huye, la mujer tiene un hijo y dice tú eres la culpable, me voy. Si quieres tener el hijo, lo siento, pero yo me voy. Esa falta de responsabilidad hay que educarla, hay que formar, hay que formar. Es entre 20 y 30 años. Y entonces, cada problema hay que darle una solución concreta. Si no analizamos estos perfiles, no vamos a dar soluciones. Entre 20 y 30 años, y sobre todo la violencia, violencia de género. Aproximadamente el 60% de las mujeres que la atendemos tiene violencia de género, tiene violencia familiar contra su embarazo, especialmente el tercer o cuarto mes de embarazo. El hombre, al principio, agrede verbalmente, pero cuando ya ve la barriga, el hombre es más, es cuando agrede. Y en las últimas estadísticas que hay, sobre todo en España, el 50% de la violencia de género está relacionada con maternidad, con hijos menores de 3 años y maternidad. Y luego explicaré que la mayor violencia que sufre una mujer es por el hecho de ser madre. Y que la mujer sufre discriminación y exclusión social y laboral por el hecho de ser madre. Y esa exclusión incluye, no solamente su embarazo, sino hasta que el hijo tiene 3 años, principalmente. Con márgenes de hasta el 50% en términos de discriminación. La maternidad es penalizada, la paternidad es premiada. Un hombre con 7 hijos, dice, este director general, porque lo voy a tener aquí siempre, va a tener que alimentar a sus hijos. Pero una madre que tiene 7 hijos, dice, oye, esta me va a faltar. De hecho, el absentismo en la mujer madre cuesta 20 millones de euros en Europa. Hay empresas con hasta el 20%. Nosotros estamos con un programa de empleo y emprendimiento para que las madres sean emprendedoras y para que las empresas, hemos creado una red de empresas donde se contratan a la mujer es madre apoyándolas en la conciliación. Por lo tanto, el tema del aborto, el tema de la mujer que es madre con su trabajo, es un problema de conciliación y empieza a ser importante a partir de los 25-30 años, donde ya tienes más de un hijo y dices, bueno, ¿qué hago si tengo otro hijo? ¿Dónde lo meto? No tengo guardería, no tengo ayuda, no tengo apoyo. Por lo tanto, hay 3 perfiles y a estos 3 perfiles hay que darle 3 soluciones. La fundación está trabajando, trabajando en distintos programas de apoyo, tiene un call center que atiende unas 100 llamadas diarias, email de emergencia, 120.000 casos al año, incluso a nivel mundial, está derivando casos a distintos países. Tiene un programa, Carla, de intervención, una persona en la maternidad en crisis se la atiende, tenemos voluntarios en las clínicas también porque es muy bonito, pero hemos detectado que incluso la mujer necesita un espacio de escucha hasta que llega la única solución que se le da es, me es más barato desde el punto de vista de servicios sociales y es un tema a valorar. Hay violencia de Estado porque no se le ofrece y se atenta contra el TEC con los 7 derechos civiles y políticos de Ginebra, deberías de estudiarlo los abogados porque si no se le da ninguna alternativa a la mujer excepto un, como es el aborto, una solución sanitaria a un problema social que tiene con efectos secundarios sin darle alternativas y sin decirle los efectos secundarios que va a tener, es tortura. Atenta contra el TEC con los 7 derechos civiles y políticos de Ginebra, crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, es algo muy severo. Por lo tanto, es importante trabajar y tener un nuevo concepto de esta situación. ¿De acuerdo? Adolescentes, falta de familia, por lo tanto, antes decía muy acertadamente, solo ocho minutos dedicar a los padres a los niños en Estados Unidos, pero la última vez que estuve allí me enteré que los niños pasan en las redes sociales, antes había mucho voluntariado en Estados Unidos, muchísimo, muchísimo. Y se han dado cuenta que la gente joven en este momento no hace voluntariado. ¿Por qué? Porque se pasan dos horas al día en las redes sociales. Cuidado, cuidado con eso. Estamos disminuyendo la capacidad de generar corazón, amor, voluntarismo por este hecho, por las redes sociales. Y cada vez hay menos comunicación, padres, hijos. Y los padres delegan la educación afectiva o sexual en colegios y demás cuando tenemos que ser nosotros. Falta de responsabilidad paterna, falta también de conciliación. Ojo, la maternidad produce entre un 30 y un 50% del Producto Interior Bruto, aproximadamente. Un tema importante también, que nosotros hemos sacado un proyecto que se está muy bien maternal, que es apoyándonos en el hecho de que maternidad y empleo no están conciliados y que muchas mujeres deciden abortar por este hecho. Hemos sacado una web con información para que nos entren. Han venido hasta ejecutivas de Ginebra y demás para pedirnos ayuda, que son madres en un gran banco, o en España, bancos americanos, bancos tal. Nos dice, oye, estoy embarazada y me han dicho que ya empiezo a trabajar. Me han relegado, me han quitado el ordenador. ¿Qué hago? O sea, fijaros hasta dónde llega. La maternidad está perseguida. Por lo tanto, cultura de vida sí, pero sobre todo, sostenibilidad, lenguaje moderno. Hablemos de sostenibilidad de la maternidad, sostenibilidad de la infancia, cultura de maternidad, porque desgraciadamente el grueso de la población no entiende, no sabe. Cuando lanzamos nosotros estos proyectos y lanzamos estos informes anuales que hemos presentado en Naciones Unidas, que ahora se está utilizando el gobierno de España para eliminar la ley del aborto, porque necesitamos números, necesitamos demostrar, oiga usted, o sea, no puede haber una discriminación de una mujer por el hecho de ser madre en su puesto de trabajo. Tampoco tiene que recaer sobre la empresa. Hagamos que la sociedad piense que la maternidad es un derecho fundamental de la mujer, igual que la infancia. Por lo tanto, se debe de considerar un bien social que debe tener un sueldo, un salario base, un gran pacto donde se le apoye. Si se saca dinero para otras fuentes, vamos a permitir que la mujer pueda decidir dedicarse a invertir su tiempo temporalmente, si quiere, o al mismo tiempo entre su trabajo y la maternidad. Darle facilidades. Países nórdicos que nos llevan adelantados dedican diez veces más de su inversión al cuidado de las madres, a guarderías. En España, países son subdesarrollados en este tema. Apenas se dedica el espacio. Y por eso, en este momento, es curioso, ley de oferta y demanda, la maternidad es un derecho fundamental, no puede estar supeditado a las reglas de mercado, por lo tanto, nada de que se comercie. Se ha convertido en una commodity. No sé si sabéis lo que es una commodity. El petróleo. Es decir, es un bien escaso que se compra y se vende. Como es un bien escaso en los países occidentales, se compra a países del tercer mundo. Es una commodity. Se está comercializando. De hecho, es el tercer bien en comercio internacional, después del petróleo, del oro, en fin, determinado. Es importante saber esto. Porque en este momento, fecundación in vitro, vientres de alquiler, aborto, se está convirtiendo en un business, en un negocio, y eso no lo podemos permitir. Y tenemos un gran lenguaje ahí, una gran fuerza, para luchar y trabajar en los foros internacionales con este esquema. Cuando hemos ido, con este esquema y con una labor muy positiva, hemos conseguido crear una gran red de empresas que apoyan, nos apoyan, con operaciones de apoyo a la infancia y a la maternidad. Si os metéis en nuestra web, lo podéis ver con fotografías. Las grandes empresas, incluso multinacionales, son capaces de comprar esta verdad, porque en el fondo es justicia. ¿De acuerdo? En el fondo es justicia. Por lo tanto, varias cosas. Primero, saber cuál es el problema. El problema es que hemos crecido mucho. Ha habido una feminización del trabajo por parte de la mujer y también una feminización. Y por el hecho de que eso ha retrasado, no ha habido niños, hemos tenido que, y para apoyar la conciliación de estas mujeres, hemos tenido que traer mano inmigrante, que todavía se necesita. Y esta mano inmigrante es femenina, sobre todo, en edad fértil. Que ha generado que haya más tasa de natalidad. Se ha mantenido. Pero ahora, en estos momentos, el nivel de la tasa de natalidad de las inmigrantes es exactamente igual, yo no sé, en Estados Unidos, creo que también al de la población nativa, a la mujer nativa. ¿De acuerdo? Porque tienen los mismos problemas de conciliación, incluso más. ¿De acuerdo? Luego ha habido una feminización del trabajo, una feminización de la inmigración. Por lo tanto, el problema, un gran crecimiento económico, gracias a la mujer, gracias a la mujer, con un gran sacrificio que ha sido la maternidad. ¿Cuánto cuesta la maternidad? España importa el 16% de la maternidad. Como estas mujeres no pueden ser madres, adoptan. España se ha convertido el segundo país del mundo en adopciones internacionales después de Estados Unidos. Y hay otros países igual. ¿Por qué eso es así? Es un bien, una comodity, ¿os dais cuenta? Se compra y no puede haber una negociación, no puedes comprar a un niño fuera, no. Tienes que generar que los niños que en este momento están naciendo y las mujeres deciden no seguir adelante, que esos niños tengan la oportunidad, tú darles la oportunidad, de que puedas estar con una familia sin necesidad de pagar entre 30 y 50 mil euros y pasar 5 años, 6 años, 10 años, esperando a ese niño. Por el derecho del menor, por el mayor bien del menor. ¿De acuerdo? Entonces, es toda una problemática que hay que analizarla desde el punto de vista socioeconómico, bien. Saber que hay tres perfiles de problema, menores de 20 años, y ¿cuál es la solución? La familia. Familia, familia, familia. Nosotros tenemos hogares madrina y abuelos madrina, que son abuelos que cogen, en lugar de mandarlos a las residencias, creo que en Rusia las abuelas han sido las que han preservado la fe en Rusia con el comunismo. Pues las que pueden preservar la maternidad, la familia, son las abuelas. Entonces, en lugar de mandarnos una residencia, creamos familias con ellos. Segundo, dar esas godmothers, esas madrinas, madres con experiencia que acompañan. Tenemos aquí una madrina empresaria que también estamos consiguiendo que consigan, porque una madre con 5 hijos, 10 hijos, como atendemos, conseguir un empleo es complicado. Y a veces es mucho más fácil que sean emprendedoras. Y lo estamos consiguiendo. Atendemos aproximadamente unos 4.000 casos al año. Y entre 20 y 30 años, una gran formación en la paternidad desde la escuela, y sobre todo evitar esa violencia, acoger, acompañar. Y tercero, esa conciliación, trabajar por la conciliación, conceptos muy inmaternal. No puede ser que la mujer sea discriminada socialmente y laboralmente, por el hecho de ser madre. Por lo tanto, la familia es importante y un hecho fundamental. En este momento, en la Europa Occidental, en España, hay un 29% de madres solteras, de familias monoparentales. Solo un 7% de hombres. Un 29% de mujeres. En el mundo anglosajón, el modelo, llega hasta el 50%. ¿Ese es nuestro modelo? No, algo falla. La familia se está desestructurando. Vamos a intentar trabajar para que consigamos que, sobre la base de que el mayor apoyo y el mayor bien es la familia, la familia es el detonante, es lo que va a permitir sacar adelante el progreso de una población. Termino. Termino con dos frases. Entonces, una africana. África nos enseña, y lo vi en Europa, lo estoy viendo en España, África nos enseña, es un país maravilloso, que quien apoya y forma una madre salva una nación. Porque es la que da la educación, la formación de un hijo. También deciros que cada niño que nace lleva un mensaje, y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza en el hombre. Antes habéis hablado de Steve Jobs, Juan Pablo II es un caso parecido, cantidad, eiste, sin cantidad de personas que sabemos que si no hubieran existido, estoy pensando en una familia de una pareja, ella quiso abortar, él la acompañó, cuando yo hablé con ellos, me dijeron, estaba rezando para que un ángel se interpusiera entre la clínica y mi mujer. Al final tuvieron ese hijo, y felizmente yo creo que podemos decir que para salir adelante hay que invertir en estos dos pilares, maternidad y formación. He de decir que el mayor problema de la situación actual, trabajé en el mundo bancario en la creación del euro, delegado por mi presidente, y en ese momento vimos la situación muy complicada, pero sí que es verdad que la base sólida para el crecimiento de Europa se tiene que basar en estos dos pilares, en la maternidad y en la formación. En este momento el hecho de que la maternidad haya disminuido, las tasas de fertilidad, ha hecho que la dependencia aumente mucho y quiebre el sistema, por lo tanto, maternidad y formación son las dos claves, las dos claves. Los países del BRIC, Brasil, Rusia, China, China, pero sobre todo Brasil y demás, los que tienen una pirámide de población con la mayor riqueza, que es la juventud, y eso sabemos los que hemos estado en empresas, que si no contratas gente joven, la pirámide de la empresa se va a pique. O sea, un gobierno, un país, es como una empresa, tiene que tener gente joven y apoyar, apoyar, apoyar. Por lo tanto, el futuro es la juventud, esa es la visión. Cualquier cosa que hagamos cada uno en nuestra parcela, en lobby, en sensibilización, en darle una última oportunidad a estas jóvenes, en Rusia, en Estados Unidos, qué bonito, en África, que es la esperanza en Latinoamérica, con valores, hemos perdido ya los valores en Europa, pues que seamos reconquistados por estos nuevos valores que vienen frescos de África, que vienen frescos de Latinoamérica, que desgraciadamente hemos perdido las sociedades occidentales porque hemos monetarizado la sociedad. Acabo, dándoles las gracias e invitándoos a que vengáis a ver la fundación. Coral, ven para acá, yo quiero que deis un fuerte aplauso al final. No sabía que iba a venir, pero Coral es una de estas adolescentes jóvenes que ya tiene trabajo, que es madre, tiene un bebé precioso, que es de estos casos que antes os he comentado, que me ha dado una gran sorpresa, me ha dicho allí al final, pues yo creo que ellas son los héroes anónimos que realmente merecen todo nuestro aplauso y nuestra dedicación porque es de justicia. Coral. Gracias. 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 Gracias.